El abogado Víctor Pacheco, vinculado al presunto ofrecimiento del pago de un soborno en la Corte Constitucional, dijo que no le está huyendo a la justicia, señaló que está listo para comparecer ante las autoridades cuando vuelva a ser requerido. En Barranquilla, el abogado Víctor Pacheco negó que haya viajado a Santiago de Chile, vía Panamá, huyendo del escándalo en la Corte Constitucional. No, yo voy a estar aquí siempre, en mi vida normal, yo no tengo que temer nada, no he hecho nada, indebido. Sostuvo que nunca abandonará el país. Para nada, que yo voy a estar huyendo de una u otra parte, ¿y huyendo de qué? Dijo que seguirá compareciendo ante la justicia. Todas las veces que me diga la justicia que vaya, voy, voy a estar presente. Anticipó que para que no haya escándalo saldrá nuevamente del país. Un viaje que programé con mi familia, con mis nietos, desde diciembre. Los tiquetes los tengo comprados desde diciembre. Víctor Pacheco afirma que sigue en Barranquilla su rutina de abogado.